Solo un minuto, dame vida una vez más. Señorita Dervi, muchas gracias por ayudarnos. Todo va muy bien. Y tú, señorita, tienes que seguir juiciosa con la rutina, ¿vale? Ay, no. Dale, otra vez. Uno, dos. Uno. Ya está listo el carro para irme. ¿Quieres que te acompañe al aeropuerto? No, Manuel. No hace falta. Vanessa. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Uno o dos años. ¿En serio? Pero no te preocupes. Si me aburro, me devuelvo a molestarte. Te voy a extrañar. Y yo a ti. Bueno, gracias. Gracias. ¡Aulú, hablaste! Pueden quitarse las ventas. ¿Y esto? Es nuestra nueva casa. Hoy firmen las escrituras y si queremos nos podemos mudar mañana mismo. Pero está hermosa, qué linda. Berta, esta casa es para ti. Y para ti, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, de verdad. Muchas gracias, Mr. Donald. Aunque, no, usted no me cae tan bien todavía. Pero está haciendo puntos, ¿no, mamá? ¿Cómo te sientes, mamá? Bien. Y me alegra mucho verte. A mí también. Mucho. ¿Cómo está tu papá? Bien. Bien, mamá. Mi papá está muy bien. No tienes por qué preocuparte, Santiago. Ayer me llamó. ¿Sí? O sea que ya sabes todo. Tu papá es un caballero. Y tuvo la decencia de contarme absolutamente todo lo que va a pasar hoy, si no estoy mal. Sí. Mira que le deseo toda la suerte de este mundo. Y toda la felicidad. Se lo merece. Se lo merece. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Ni lo preguntes. Cada sesión de quimioterapia me deja muerta. Ven, Juli. Juli. Pero tómelo con calma, porque ese tratamiento es el que te tiene viva. Además, ¿sabes qué? Te tenemos una sorpresa. Mira. ¿Qué es esto? Ábrelo. Es... Es el resultado de la prueba de embarazo que me hice ayer. ¿Perdón? ¿De qué? Estamos esperando un bebé, Juliana. Los felicito. Ya que no adivinas, ¿quién va a ser la madrina? Yo. ¿Pasabias el honor? Encantada. Quiero que me amares a una vida toda, que me haga suspirar mis lágrimas solas, y dar una señal... Estoy buscando un amor, con quien pueda soñar... Bueno, por el poder que me confiere el Estado los declaro marido y mujer. Me haga vibrar, que me mire a los ojos, y que no sea cobarde, que una vez que lo encuentre no me cambie por nadie. Estoy buscando un amor, a quien yo pueda amar, sin temor al fracaso, y al que dirá... Un amor que me inunde, que me llene los poros, que me cubra de besos, aunque no estemos solos, y eres tú, digo yo... El que estaba buscando, y eres tú, digo yo... El que estaba esperando, si dicen que te veo... ¿Y esto es todo? Sí, por ahora sí. Pues, si es así, entonces voy a buscar un local que pueda ser aparente, los llamo, y ustedes lo ven y lo aprueban. Confiamos en su buen gusto, socio. Ahora, yo no voy a estar en la ciudad. Yo lo sé, y creo que de verdad es lo más sano para ti. Sí, sí, bueno, en todo caso, ya sabes, voy a vivir en Cartagena, y mi casa está a tu disposición. Serías una huésped de honor. Pues, ten la seguridad de que muy pronto te voy a visitar. Qué bueno. Ahora... Muchas gracias por todo, por tu apoyo, por tu comprensión, y sobre todo por tu cariño. Con mucho gusto, de verdad, Guillermo. Bueno, yo mejor me voy porque creo que no voy a alcanzar ese vuelo. Es verdad, es tarde. Un gusto darte. Para mí. Cuídate. Tú también. Te espero. Seguro. Hola, mi amor. Justo, en este momento, estaba viendo una foto tuya. Te ves hermosa con ese vestido morado. David, estás loco. ¿Cómo supiste? Me has hecho mucha falta. Te amo. Te muero de ganas por darte un beso. Yo también. ¿Por qué no me lo das a mí? Mira atrás. ¿Mira atrás? A pesar de todo, el amor existe. Solo un minuto, dame vida, una vez más. Una vez más. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? Te dije que no podía vivir sin ti. Te amo. Toda la vida una vez más. Quiero pasar contigo una noche más, pero el tiempo cambió. Sucedió. Mi mano cree imposible Tu amor seguí Fuerte dentro de ti Y tu corazón Te ordenó A Sofía le fastidian los hombres que se burlan del amor Yo no puedo creer que no se haya casado Es un perro desgraciado Pero el apuesto seductor le domará el corazón ¿Muerde? Él no, pero por mí no responde La inocente Sofía Caerá en la tentación Antonio, yo no estoy acostumbrada a hacer estas cosas Y lo que para el perro es un juego Para Sofía es amor Perro Amor Este lunes a las 9.8 Centro por Telemundo